El Club Deportivo San Roque de Lepe ya conoce a su rival para los dieciséisavos de final de la Copa Federación 2023, título con el que recordemos se alzó en abril del año 2010. Esta mañana sobre las doce ha tenido lugar en la ciudad de fútbol de Las Rozas el sorteo de la fase nacional de la Copa Federación, retransmitido en streaming a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Tras remover la urna y destaparse las papeletas del cuadro D, el conjunto obrinegro se medirá el próximo 27 de septiembre al Cap Ciudad de Murcia, combinado que milita en el grupo 13 de la tercera federación y que de momento no ha sumado puntos en el arranque liguero. En el caso de que el San Roque venciese a su rival, se enfrentaría al ganador del Villafranca Puente Genil en octavos, sin olvidar que si el equipo de Juanma Pavón consigue plantarse en semifinales, entraría directamente en el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey, donde podría volver a vivirse un ambiente similar al del pasado año, en el encuentro frente al Getafe en el ciudad de Lepe.